Tuna Tuna es una película estadounidense con producción italiana estrenada en 1984. Trata de un planeta del futuro donde unas lombrices gigantescas que habitan las arenas del desierto producen una bilis que alarga la vida, amplía la conciencia y permite viajar distancias estelares en un instante. Por supuesto, grandes intereses económicos y políticos se mueven alrededor de tan maravilloso recurso. Al igual que en otras películas que hemos reseñado en espectro, no se trata de verdadera ciencia ficción, pero dentro de la fantasía de la historia, hay algunos temas rescatables. La verdad es que hasta donde sabe la biología actual, las lombrices gigantescas sí existen. Para quienes estamos acostumbrados a las lombrices terrestres, de 20 centímetros, la lombriz africana que supera los 6 metros de longitud es una gigante entre las lombrices, aunque no se compara con las lombrices de 400 metros de largo de esta película. Por otra parte, la idea de que un organismo produzca sustancias capaces de alargar la vida humana, sí tiene asidero en la vida real. Las frutas son el equivalente terrestre de las lombrices del planeta Arrakis que aparece en Duna. Su consumo no solo alarga nuestra vida, sino que disminuye la probabilidad de sufrir de cáncer. En cuanto a un producto orgánico capaz de doblar el espacio-tiempo, por el momento esto es solo ficción. Aunque los especialistas aún se preguntan cómo se pudo hacer una película tan mala de una novela tan buena, Duna tiene su grupo de seguidores aún un cuarto de siglo después de estrenar. ¡Gracias!